Hoy estamos en un nuevo vídeo en la cocina. Hoy vamos a hacer sardina en escabeche. Bueno, necesitamos sardina, harina para rebozar, zanahoria, hojas de laurel, dientes de ajo, cebolla cortada en juliana, agua, pimentón de la vera, pimienta en granos, eso es muy importante, la sal, el aceite, el vinagre y el vino blanco para hacer la salsa. Bueno, a esto ya le hemos añadido sal, a la sardina le hemos quitado las tripas y la cabeza. Tienen sardinas pequeñas. Bueno, amigos, pues ya tenemos lo que son las sardinas, ya las hemos pasado por harina y ahora vamos a ir friéndolas. Ahora las vamos a ir metiendo, yo creo que las habrán aquí 5 o 6, hay que freírlas todas, por ambos lados. Bueno, y aquí ya no caben más, bueno, cuando estén, que ya las haya freído, os muestro cómo han quedado. Ya están fritas las sardinas, ahora lo que vamos a hacer primero es añadir en una cazuela, que hemos reutilizado el aceite anterior de las sardinas, de freírlas, añadimos los ajos. Una vez que hemos añadido los ajos, le damos una vuelta, hay que hacer una raja para que no salte, y ahora añadimos la cebolla, le dejamos que se poche, serán unos 10 minutos más o menos, y después ya hacemos todo lo que es el tema de la salsa. Bueno, una vez que hemos pochado la cebolla y todo, primero añadimos la zanahoria cortada en trocitos. Ahora añadimos el vino, el vinagre, las hojitas de laurel, añadimos el pimentón, dulce de la vera, y tiene que ser de la vera, o paprika en otros idiomas, bueno. Bueno, creo que iba a estar mucho, así que, ahora añadimos el pimentón en grano, la pimienta negra. Ah, bueno, venga, lo voy a desenroscar para meter la cuchara. Bueno, y creo que es mucha, así que, bueno, ya esto ya lo removemos, y cuando haya pasado que se haya pesado el caldo, ya añadimos el agüita. Ahora ya, que se nos ha empezado la sal, se va a apurar el alcohol, ahora que vamos a añadir es agua, la tenemos que dejar hasta que empiece a ebullir, hasta que ya se tenga como una especie de ebullición, metemos la sardina y lo tapamos. Bueno, ahora, lo primero que tenemos que hacer, una vez que esto ha empezado a bujear, y hay un poquito de sal, para lo que es el tema de la salsa. Bueno, ahora, cogemos, lo agitamos así para que se integre, y ahora ya vamos a añadir la sardina, como recuerdo tienen que ser sardina muy pequeña, si ahora no os ha quedado muy bien el tema del agua, que habéis echado más o menos, se le añade un poquito más o se... bueno, quitar ya no se puede, pero... vamos a añadir así la sardina, ahora... bueno, y ahora ya se le pone la tapadera, esta yo creo que vamos a añadir un poquitín más de agua, y ahora esto lo dejamos aquí unos 10 minutos, y ya se acaba.